Y ahora quiero que os vengáis conmigo hasta el Espacio 2 del Museo de Arte de Almería. Quiero que nos adentremos en una exposición que está ahí instalada. Hasta el próximo día 18 se puede visitar. Se llama Femenino Singular y es la obra, es una colección del artista almeriense Carmen Selfa. Ilustradora, pintora, vamos a hablarlo con ella. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, gracias por invitarme. A ti por venir. Una experiencia, una experiencia. Bueno, experiencia la que nos propones, ¿no? La de visitar tu obra de esa colección que has instalado en el museo, que tiene una pintaza, te lo tengo que decir, enhorabuena. Sí, muchísimas gracias. Sí, la verdad que es un trabajo que llevo haciendo desde hace como dos años. Y cuando más o menos me lo propusieron, y el final y el resultado no ha quedado del todo mal. Ha quedado muy bien. De hecho, tenemos algunas fotografías de los cuadros que podemos ver en la exposición, que sí que ya lo comentamos. Bueno, son imágenes del interior del museo. Me decías antes que más que pintura son ilustraciones, ¿no? Sí. Son ilustraciones que son fruto de mi imaginación. Tampoco tengo una idea de lo que tengo que hacer cuando me pongo a pintar, pero sí el resultado es como colorido. Creo que da alegría verla. Son unos cuadros que dan alegría. Es un trabajo muy optimista, muy divertido, muy alegre. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. La obra se llama Femenino Singular. Sí. ¿Por qué este nombre? Pues he querido hacer como un homenaje a la mujer y sobre todo a la diversidad que hay en cuanto a los femeninos. De hecho, en esas 15 obras hay algunas que no se sabe muy bien, si son mujeres, hombres o, bueno, como dirían aquellos, viceversa. Pero simplemente son personas femeninas. Cada una tiene su particularidad. Son llamativas, diferentes. Entonces, empecé o intenté hacer una colección, sobre todo con el pelo, que tuviesen unos peinados así exagerados, pero, bueno, al final, pues, del pelo iba bajando la cara y he ido haciendo cuadros como muy frescos, muy diferentes y, bueno. Que al final eso es lo que, digamos, tienen en común todos los cuadros, ¿no? Bueno, aparte de eso, tienen en común la nariz, que es una marca de mi obra. Todos mis retratos, por así decirlo, tienen la forma de la cara como almendrada y la nariz una raya. Pero la raya tiene que estar bien puesta. Claro. Porque a veces dice, no, hace una raya, no. Hay veces que se tuerce un poco y ya eso que quería yo hacer ya no tiene nada que ver con lo que parece. Y ese es el fruto de dos años de trabajo. Sí, lo he terminado este año todo, pero llevo dos años porque ha sido un trabajo como muy artesanal, porque tanto la madera es acrílico sobre madera, esas maderas las compré, las corté, hice los bastones, los listones, perdón, para hacer el lienzo y esa madera luego la tuve que lijar, ponerle encima una capa de gesso. Eso tiene un proceso previo, un trabajo previo a lo que es luego, una vez que ya todo eso, que se tarda muchísimo, pues entonces se hace el dibujo. Y el dibujo también tiene su aquel porque pintar sobre madera es difícil. Yo hasta ahora pintaba sobre lienzo en tela, pero bueno, cambié este formato, sobre todo también por el tamaño, que es más grande, es lo más grande que he dibujado. Me sorprende mucho esa capacidad de darle luz, de darle incluso brillo, ¿no? Sí, sí, bueno, tengo que decir que tengo un maestro, que es Emilio Pérez, con el que voy de la mano y él me ha... aunque él siempre me dice, pues la idea la tienes ya, o sea, si es que no te puedo decir lo que... Pero si él, bueno, voy aprendiendo técnica y a sacar esos brillos tanto en el pelo como en la piel. Qué bueno, qué bueno y qué divertido. Y el proceso, me has comentado el proceso de preparación, digamos, del lienzo, pero ¿existe un boceto previo de la figura que quieres dibujar o va surgiendo sobre la mano? Va surgiendo. Yo sí me fijo mucho en las personas con las que me cruzo por la calle. Como te he dicho antes, empiezo con el pelo, a lo mejor tengo idea, si es verdad que veo mucha fotografía, pero nunca sé lo que voy a pintar. O sea, conforme voy pintando, va saliendo el dibujo. Es curioso, es curioso. Y tengo estos 15 más ciento y pico, porque esto llevo muchos años ya. Lo que pasa es que las redes sociales me dieron a conocer un poco, aparte de que he ido mejorando desde la primera serie que hice, la serie Green, hasta ahora hay una evolución. O sea, que esa pompa de chicle que vemos ahí surgió sobre la marcha. Surgió sobre la marcha. Sí. Sí, incluso el casco en la trinchera, que es uno de los cuadros, pues me quedaba un poco despacio al lado y se me ocurrió ponerle ahí como una hoja, una plantita, en fin. Voy sobre la marcha. Y incluso a veces empiezo pensando, voy a ser un hombre, o un muchacho, o un chaval, y acaba siendo una mujer. O sea, que no se sabe, se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Qué bueno. Nunca. Bueno, dos años para hacer esta colección, pero tu trabajo viene de lejos, ¿no? Sí, yo siempre he pintado y me ha gustado el arte en general, pero sí es verdad que, como te he comentado, yo creo que fue en el 2016 cuando ya pinté, hice una primera ilustración, la subí a Instagram, vi que a mucha gente le gustaba esa... Sí, el feedback fue... Y entonces a partir de ahí, pues todos los días subía un... Y fue en Madrid que entré en una librería para comprarme un libro de ilustración, y el dueño me dijo, ¿pero es para ti o...? Digo, sí, es que yo pinto así en mis ratos libres. Y cuando me dijo, bueno, enséñame lo que haces, y le enseñé el Instagram, pues fue cuando me dijo, ¿te importaría hacer una exposición aquí? Y entonces yo me quedé así como... Qué buena. ...sorprendida, porque no me lo esperaba. Eso sería como en el año 2018, así. O 17, creo que fue. Fue en el 17, y a partir de ahí, pues he hecho bastantes exposiciones, en Marbella, en Madrid, aquí también he estado en diferentes galerías, pero sí es verdad que es la primera vez que expongo en un museo, que para mí es muy alegre, o sea, me da mucha alegría, y estoy muy feliz de que desde el museo cuenten conmigo para estas exposiciones. Qué buena. Hasta el día 18 de febrero se puede ver esta exposición. Vamos a invitar a todo el mundo que vaya a disfrutarla, ¿no? Sí, porque yo espero que las personas que vean la exposición, que ya me lo están transmitiendo, pues se alegren de verla, o dibujo. Porque dice, es que da alegría, es que tienen tanto color, tan buen rollo. Dice, es que entras en la sala y es como hoy, como, no sé, algo... Y sobre todo diferente, porque es verdad que yo no he visto obras parecidas. Retratos hay muchos, pero he conseguido quizás hacer una marca, tanto con la nariz, con la forma, que hay muchas... Has creado un sello particular propio tuyo. Sí, ya hay personas que identifican mi obra, pues sin ser tampoco conocida, pero bueno, amigos míos e incluso no tan amigos, sí me lo dicen. Bien, he visto un cuadro y rápidamente, pues, sabía que era tuyo. Y eso creo que es lo difícil, crear una marca que se te identifique y, bueno, y que guste, que es lo más... Qué bien, qué bien. A mí es lo que más me satisface. Fíjate, ahora que he visto, en el plano general he visto nuestra pared, en uno de estos cuadros veo... Sí, ahí quedaría muy bien. Veo algo tuyo. Quedarían bien. Bueno, vamos a pensarlo. Eso ya lo podemos hablar. Lo podemos estudiar. Lo hablamos, sí. Lo podemos estudiar. Carmen, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Enhorabuena por tu trabajo. Por invitarme y nada. Y gracias por compartirlo con toda Almería en esta exposición femenino singular que se puede ver en el Espacio 2, en el Museo de Almería, enfrente de la estación, ¿vale?, de autobuses. Ahí lo podéis disfrutar hasta el 18 de febrero. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias.